Vamos a mostrarle a Calos Uuuuh, mirá Agarralos y levantalos, ahí se ven perfectos Pac-Man y el Fantasma, versión Teo A ver, agarralos ahora Dale, sacale ¿Eh? Dale, sacale No, lo estoy firmando Estoy firmando Ey, ¿puedes subir en... Ey, ¿puedes hacerme un video a mí? A ver, mostralo acá a la cámara Dale, mirá Guau, 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 guau Agua, 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 agua Agua, 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 agua Escapa del Fantasma Guau, 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 guau Tío, guac, guac Guau, guau, guau Guau, 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 guau Am, 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 am Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau ¿Está? Guau, 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 guau